El mío tiene 0.2% por programas perdidos. El mío llegó a... Creo que a 20. ¡Listo! ¡No! ¡Me botaron! ¡Listo! ¡Vamos, suba! ¡No puede ser! ¡Pasé! ¡Uy, que me caigo, pero pasé! ¡Ah! ¡Esta vara me tratan de pinball! ¡Listo! ¡Listo! ¡Qué maldito rinoceronte! ¡Dios mío! ¡No! ¡Rinoceronte! ¡No vengo con skin de salchicha! ¿Qué pasa? ¡Pasé! ¡Tercero! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden, gente! ¡Ya pasé! ¡Listo! ¡Segundos! ¡Vamos, Steam! ¡Guay! ¡Ve a ese... ¡Atajo el estímulo, man! ¡Qué bueno estuvo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dios mío! ¡Dale, señor... ¡Gamer! ¡Pasé! ¡Cabezas tiradas! ¡Dale, jupa de uña! ¡Jupa de uña! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡Qué se fue ese peguen! ¡Por favor a Cristo Jesús! ¡Está muy pesada la cabeza! ¡Ya, clasificamos, ¿verdad? ¡Sí, tapónse! ¡Sí! ¡Qué pedazo de uña! ¡Ujú! ¡Vamos! Creo que tiene como unos... Como unos turbos ahí ¡Vamos, mal huevo! Va por mi favorito El que va de último Bueno, el que llega de último Va a permabang ¡Ay, no! ¡Vamos de último, de hecho! Yo creo que con un salto La skin de Raw Llega de primero A la meta ¡No, no, 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 no! Casi me caí ¡No! ¡No! Me caí ¿Listo? Yo me salvé de suerte Miércoles me caí Martillos 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 de miércoles Me hago lo propio ¡No llegué! ¡No llegué al final! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡No llegué, May! ¡No, me con poco! ¡Meme! ¡No! ¡Entró de cuarto! ¡Listo! ¡Allí me empate! ¡Listo! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Ya estamos todos? Sí Y si estamos en el límite Por dos puntos Y nos Nos descalifican Sí, sí Es de octavo Noveno Entra Estamos fuera ¡Uf! ¡Pasamos! Apenas ¡Uf! ¡A los pelitos! ¡Muy cabezas! ¿Qué le pasó? ¡Bien! ¡Aguantar! ¡Vas a aguantar, verdad! Hay que aguantar Ok Pero aquí se puede hacer carry Así que Así que Hay que aguantar primero Hay que aguantemos todos El más que podamos La ventaja la tiene El que tiene la cabeza más grande Sí, porque puede haber más Desde más arriba Se va a pesar la cabeza ¡Uy, no! Y en este hay cañones ¡No! Un minuto y medio Un minuto y medio de aguanto ¡Ah! Mi cabeza me dolió ¡No! 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 ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Uy! ¡Ay! Sinceramente Esto está muy difícil Para aguantar dos minutos Toda la vida Sí ¡Vamos! De morirme yo Ya está cayendo mucha gente ¡Perovecha! ¡Uuuh! ¡Quiero que voy a morir, perros! ¡Tengo miedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No digan eso! ¡No digan eso! ¡Eso es pecado! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Me dio una vara morada! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi me cae un pedazo de uva! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Estamos sumando muchos puntos! ¡Vamos de primeros, perros! ¡Estoy súper nervioso yo! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Tranquilos! ¡Se impresiona! ¡Se impresiona! ¡Nada más recuerda que el que va a mover el Mabank! ¡Nada más! ¡Ten ahí fuera todavía! ¡Tranquilos! ¡Pas de 15 segundos! ¡10! ¡10! ¡Cáiganse! ¡5 segundos, perros! ¡5 segundos, perros! ¡5 segundos, perros! ¡5 segundos! ¡Vamos primeros! ¡Tenero, ma! ¡Tenero! ¡Muy bien todos, ma! ¡Aguantamos todos! ¡Muy épico, ma! ¡Muy épico, ma! ¡Nada oscuro que si nos quedamos quietos ganamos más puntos! ¡Todos halaron por perros! ¡Por perros halaron, ma! ¡Quedan 5, vamos! ¡Esto se gana, perros! ¿Será que por lo menos llegaremos al final? ¡Podemos! ¡Vamos, ma! ¡Esta vez yo solo me monto y voy directo! ¿Por la derecha o por la derecha? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¡No, por la derecha! ¡Por la derecha o por la derecha! ¡Bueno, depende de dónde salgan! ¡Por la izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Aquí por la derecha! ¡Bien! ¡Derecha! ¡Pase de una! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Ok, ya estoy en la tercera! ¡No! 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 ¡Qué fin! ¡No! ¡No! ¡Ahí no llegamos! ¡Primero! ¡Y lo malo es que ahora nadie me ayuda! ¡Pierta! ¡Pierta! ¡Oh! ¡Uy mejor de la derecha! ¡Pierta! ¡Oh! ¡No! ¡Pierta! Listo, aquí se puede. Y todo esto lo hice yo solo. Listo, falta poco. Listo, letrero. Mierda, no llegué. Apúrense. Vamos, subas. Voy yo. ¡No, me caí, perro! Uy, uy, boté unos más. ¡Buenísimo! ¡No, no, no! ¡Segundos! ¡Vamos! ¡Terceros! ¡Clasificamos! ¡Primeros! ¡Primeros! ¡Bien! ¡Segundos! Tengo miedo. Ya, ya ganamos ya. Se llama para la final. ¡Vamos, Baez, vamos! ¡Qué emoción, Baez! ¡Qué emoción! ¡Ya, ya, 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 ya! Ahora sí, tranquilos, confiados. Yo siempre he pensado que ustedes son muy buenos, Maez. Después. Claro, y echándome la culpa a mí, la de Sierra del Los Pingüenos. Correcto, y me dijo que es el de Sandy esta, sinvergüenza. Ok. Tomorrow, tomorrow. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Aguantar o qué? Agarrar esas bolas amarillitas y reventárselas al enemigo, porque duran tres segundos para que exploten. Son expansivas. Y sacarlos del círculo. Bueno, pero si uno se queda ahí. Sí, correcto. El piso se va rompiendo. ¡Ay, también, Maez! Sí, hay que agarrar las bolas expansivas. Duran tres segundos y tírelas. No me agarrar las bolas. ¡No! ¡Auch! Hay una pelota. ¡Pero se cayó, puta! ¡Cuidado, perro! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡No! ¡Con cabeza, perros! ¡Cabeza fría! ¡Cabeza fría! ¡Ahí está! Ya se está rompiendo el piso, el suelo. ¡Ay! ¡Aca hay una! ¡No! ¡No te caigas, pelota! ¡Ahí está! ¡Listo, le tiró a un negro! ¡Qué madre, maez! ¡Ay! ¡No, me tiraron la pelota que iba a agarrar! ¡Agarro, agarro, agarro, agarro! ¡Estámoslo, estámoslo! ¡No, no! ¡Vota dos! ¡Vota dos! ¡Máez! ¡Yo tengo fe, maez! ¡Tengo fe! ¡Eso! ¡Tengo fe! ¡Uy, que me caigo, perro! ¡Ay, somos mayoría! ¡Somos mayoría! ¡Se cayó! ¡Me mataron! ¡Ya, falta ese! ¡Falta ese! ¡Falta ese! ¡Agárrolo! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Pero qué? ¿Quedamos nosotros dos? ¡Ya! ¿Entonces quién? ¿Alguno de los dos accidentes? ¿Entonces quién? ¿Cuál de los dos morimos? ¡Usted! ¡Yo voy a que hable aquí, amigo perro! ¡Adiós! ¿Es usted? ¡Sí, yo soy yo! ¡Tíres, tíres, tíres! ¡Está bien! ¡Está bien, brodera! ¡Tíres, tíres de perro! ¡Démonos un abrazo, bailemos, bailemos! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, moto! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya, quite, 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 quite! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Espújeme, espújeme, espújeme! ¡No, no! ¡No, quítese! ¡Espújeme! ¡Me voy a caer! ¡Cale, pincho! ¡Cale, pincho! ¡Mae, Sandy, más playo, baile! ¡Con tal de no darme el gané, mae! ¡Quite, Sandy, más playo, baile! ¡Sí! ¡Ganamos, mae! ¡Ganamos, mae! ¡Ganamos! ¡Ganamos, mae! ¡Ganamos, mae!